Yo quiero esta y usted me la canta, yo lo voy a escuchar, nada más, yo lo voy a escuchar Con mucho gusto, mi hermano Oye, Juancho Ahí se derrumbo en mis canciones, yo me voy de romería En romances de ilusiones Entre lágrimas de fuego, un amor que desespero Vina roja de manzana que en tus labios se enganan Para hablar de estos amores Huracanes impacientes en promesas que palpitan Y despacio nuestro adiós Que tarde vuelvo a conocerte mi amor Para mi viejas canciones Te juro que no lo hubiera cantado otra mujer Y lo defendido de tu engañador De otros amores Y entre esos brazos Quiero cantar de padecer Vuelvo a ser alegre y así sencillo Igual que un niño de nuevo aquel Donde vio a mi viejo Sobre sus calles Su reino dueño de casación Yo te esperaré ¿Qué puedo hacer? Si solo contigo soy feliz Yo te esperaré ¿Qué puedo hacer? Si yo solo contigo soy feliz Ay, si tú me quieres Yo me adoro tanto Yo hasta mi tierra dejaría por ti Si tú me quieres Yo te adoro tanto Yo hasta mi tierra dejaría por ti Ay, que las horas en silencio se detengan en mi voz Como abriendo mis heridas Que la brisa bailarina Se lleve mi despedida Ahora siento que en el aire Van flotando los cántaros Es calor ahí de molina Ahora siento la presencia De mi rara alegría triste Y a su raya mi vida Sé que te vas Ojalá que este mundo se hiciera más pequeño Para encontrarte en la vuelta del mar En el alma de una rosa Eterno azul Sé que tú volverás Al balcón de nuestro cielo Y aquel domingo no debe llegar Porque tú te vas, mi diosa Vuelas a los héroes Y nuevamente La noche negra se abraza a mí Que se acabe el mundo De un cataclismo Si no te espero con la sensión Y yo te pegaré con ti a partir Camino mi pueblo ceroso Ya te voy a estar con ti al partir Camino mi pueblo ceroso Ay, si tú me quieres Yo te adoro Que se me apague en un instante el sol Ay, si tú me quieres Yo te adoro tanto Que se me apague en un instante el sol Si tú me quieres Yo te adoro tanto Que se me apague en un instante el sol Si sabe, si sabe Oye, Fabio Gil Muchacho inteligente, carajo Conanecedor Yo te adoro tanto LO Gracias.